Prín Adén Desde la cuesta del Portesuel Mirando abajo parece un sueño Un pueblito aquí, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Un pueblito aquí, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Hay un ranchito sombre a Odiguer Y bajo el pala durmiendo un perro Y al atardecer, cuando baja el sol Una majadita volviendo del cerro Y al atardecer, cuando baja el sol Una majadita volviendo del cerro Paisaje de Catamarca Con mil distinto tono de ver Un pueblito aquí, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Y un camino largo que baja y se pierde Seguro Y en la villa del Portesuel Con sus costumbres tan provincial El cañizo aquí, el cañizo aquí, el tabaco allá Y sobre el hogar Y sobre el hogar, centenario ya Se oye un chalchalero que ensaya su canto Y sobre el hogar, y sobre el hogar Y sobre el hogar, centenario ya La, 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 la Y un camino largo que baja y se pierde